¿Trajiste tu pañuelo? Sí. Blanco. Ya me piden baile para ti. Hoy vamos a bailar zamba con el profesor Serrano. Él iba a bailar en las peñas de mi papá. Yo lo conocí en julio cuando él estaba actuando en la obra de teatro a la declaración de la independencia. Y, ah, soy hija de Máximo. No, gran amigo mío, si habré ido a gastar la bota en las peñas, en los bailes que hacía a Dó Máximo. Yo lo conocí al padre porque ella bailaba de chica. Muy buena compañera, muy amiga. Y eso vale mucho. Porque la zamba sale de acá del corazón. ¿Ese tatuaje que tenés significa algo? Sí, son mis seres que los perdí ya. Este para el estrés. Lo trajo mi marido porque mi marido era médico. Y bueno, desgraciadamente Dios me lo llevaba. Esta la hizo la hija del profe. Hace repostería. Él está en un duelo el profe porque él hace tres meses hace que ha fallecido una hija. Y este es mi ponchito, es humano. Amamos a este poncho. Y yo dije una vez, era chico, y una vez yo aprendí a bailar esto, que baila mi papá. Yo me iba al monte y ensayaba solo. La zamba es una conquista. ¿Qué nos hace tan especial? Es la conexión que tenemos. Tiene que fluir la melodía, la danza. Es una entrega total al compañero. Es una zamba que se busca el amor hacia la mujer. Uno persiste en buscar a la mujer. Andando por esos caminos de tierra de Santiago. Andando yo solita, caminando en mi caballo. Hoy vengo con mi tata y mi hija. Mi papá me espera, mi tata me espera, mi mamá me espera. Tanto andar caminando, caminando, que me pasaron mis pies. Buenas, ¿que sube por San Lorenzo? Hoy que ya no te tengo tanto, tata mía, que te sigo extrañando día a día. Por ahí me acuerdo tanto de esos caminitos por donde yo andaba. Me esperamos bailar bien esta noche, Dios. Si Dios quiere. Y hoy que no te tengo tata mía y mamá mía, lo sigo haciendo en mis recuerdos. 8 menos 10, 11 menos 10. No, no tengo crédito acá. No tengo crédito para Dios. Uno, dos, tres, cuatro. Y estoy en contacto con tu compañera. Yo la busco con el pañuelo a ella. Y ella se me lo escurre. Hola. Sí. Hola. Bueno, bueno, bueno. Y es que ya también le esperemos en la puerta de la Casa Histórica. ¿Qué es cuando estuve en las que recorre más? De las que recorre más ? Hola, profé, le pongo no puede al día ! Vamos a la penha. Vamos, vamos a la penha. Vamos a invitar a la pareja... Esta urli de la penha en el fin de Y Olga y yo nos acompañan todos los fines de semana, si te va, me invitamos a la vida. Oh, que el corazón, sacudé, llorado, busqué el pecho de la calma, un poco de mí. Gracias por ver el video.